Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más a este espacio digital. Yo soy Sandra Santos Robles. El día de hoy tenemos a dos grandes invitadas de una tienda online llamada Adara y nos van a platicar Eli Julián y Lupita Arbizu acerca de este proyecto. Bienvenidas, chicas. Hola, Sandra. Muy buenos días. Buenos días, Sandra. Gracias por el espacio y por la invitación. A ustedes por aceptar. Bien, pues platíquenos acerca de este gran proyecto. Pues mira, primero que nada queríamos platicarles un poco qué es Adara. Adara, como bien tú lo dijiste, es una tienda online que puedes visitar cuando se trata de hacer compra o venta de ropa de segunda mano, nueva o seminueva. Sí buscamos que la prenda sea una prenda en buen estado, que tenga una larga vida por delante y que se le pueda dar un uso, ¿no? Un uso responsable. Adara lo que promueve y orienta es un consumo lento y consciente de la moda. O sea, no nada más se trata de comprar y vender, porque sabemos que tiendas así hay muchísimas, sino que este proyecto va mucho más a fondo y toca el punto de la conciencia como un pilar importante, ¿no? De hacernos cada vez más conscientes de qué compramos, de qué usamos, cómo lo usamos, cuánto tiempo lo vamos a usar. Y bueno, también tomando como punto importante eso, pues tus compras van a ser más pensadas. Las vas a ocupar mejor, las vas a combinar mejor y van a tener una larga vida. O sea, no nada más van a ser para un momento, ¿no? Para una ocasión. Por otro lado, también yo te podría compartir, Sandra, que ha sido para nosotros todo un desafío, pues esta apertura, esta alternativa sustentable que queremos ofrecer en Tehuacán. Porque, bueno, pues tras la pandemia, tú sabes que todos nosotros nos enfrentamos en este aislamiento a, pues a un cambio de vida, un cambio en el estilo de vida y a mucha incertidumbre en muchos contextos. Tras todo este escenario, pues nos vimos, nos dimos a la tarea de diferentes actividades dentro de casa. Y una de ellas fue, pues, ordenar el armario. Yo creo que más de algunas se identificará con este, pues con este trabajo que hicimos en casa, que es de donde nace también esta idea de darnos cuenta que, y ahora que hacemos con tanta ropa, ¿no? No tenemos las mismas actividades. Y el darnos cuenta que llegó un momento en nuestra vida que quizá hemos hecho compras muy a la ligera, sin pensarlas. Y de pronto tener el clóset lleno de ropa que no utilizamos con tanta cotidianidad, ni tampoco a la mejor es ropa que se nos ve bien o que ya pasó la temporada y ya no tiene mayor uso. Entonces, de pronto todo esto se volvió como un desafío que creemos muchas personas se identifican y están buscando esta alternativa que no encuentran en Tehuacán. Entonces, pues, bueno, parte de todo esto es como da inicio a Dara. Y qué bueno, de hecho, darle este espacio a la pandemia, ¿no? El hecho de que podamos aprovechar también todo lo que tenemos, el tiempo y estar en casa. Y de hecho, que surjan estas ideas me parece muy bueno. Y me gustaría saber, bueno, preguntarles, cuando ustedes decidieron empezar este proyecto, ¿realmente imaginaron que sería hasta este concepto, ¿no? El hecho de que estás en tu casa, arreglas tu clóset, ya aprendes más cosas, ¿no? El hecho de esto de la moda rápida, la ecología, economía circular. ¿Qué significa para ustedes el hecho de poder comenzar con este proyecto? Pues, mira, te voy a contar una anécdota que cuando empezamos a revisar nuestro clóset, algo que a mí me sucedió fue que yo siempre que compro ropa, lo primero que hago es quitar las etiquetas. O sea, de pronto es un mundo de etiquetas que ya no sabes ni para qué son. Y bueno, el hábito de quitar lo que te estorba, entonces quitaba yo todas las etiquetas. Y cuando empezamos con este proyecto, pues una de las recomendaciones que siempre nos van a dar personas en esta parte de la organización es que la ropa debe de estar clasificada. La ropa debe de estar perfectamente identificada qué fibra es, si es una fibra natural o si es plástico o de qué material está hecho. Y cuando voy al clóset y empiezo a revisar y no encuentro estas etiquetas, digo, ¿y ahora qué tengo? ¿Cómo lo cuido? ¿Cómo lo lavo? ¿Cómo? O sea, obviamente tienes tus hábitos cotidianos de limpieza. Pero me doy cuenta que, bueno, en mi armario tengo un problema de no saber cómo poder clasificar la ropa perfectamente porque le quité todas las etiquetas. Y eso es uno de muchos ratos que te enfrentas a la hora de querer volver a un armario circular o un armario sustentable como mucha gente lo conoce. Ok, eso está realmente interesante porque hasta ese momento te vuelves más consciente, ¿no? De lo que compras, por qué lo compras. Y de hecho también las temporadas, ¿no? El hecho de ahora utilizas a lo mejor el mismo suéter para enero y luego para ahorita que es otoño o lo puedes utilizar también para algún viaje o cosas así. El hecho de volverte más consciente, eso es bueno porque además de que aprendes, reduces ese gasto porque estar comprando ropa de temporada y que todo el tiempo a lo mejor como mencionan, ¿no? Ya ni siquiera te acuerdas que estaba eso en tu clóset, ocupa espacio. Ahora, me gustaría saber cuál es el plan ahorita de la tienda. El hecho de tener las prendas, ¿cuál sería el proceso para que las personas adquieran el producto? Ahí en nuestras páginas tenemos muy bien establecido el método y el proceso en el que hacemos la selección para la gente tanto que quiera comprar o para que quiera vender lo que tienen en el armario. Nosotros buscamos, como decimos, hacemos una selección de la ropa no en base a nuestro gusto o no en base a lo que está bonito para nosotros o no. Nosotros queremos darle una oportunidad a toda la ropa para que tenga una vida más larga. Siempre se puede hacer algo con esa ropa y lo que tú mencionabas es muy importante. Al meternos en este proyecto empezamos a ver que la moda circular no implicaba nada más comprar y vender porque páginas como esas hay muchísimas. Lo que queremos hacer de Adara es realmente una página que dé un distintivo muy importante en torno a la conciencia. Entonces, la gente puede, claro que sí, contactarnos, ver el método. Por ejemplo, ahí tenemos en la página cómo puedes vender. Entonces, coge las 10 mejores prendas. Vía Zoom nos conectamos, la gente nos enseña prendas. De ahí se seleccionan 10. Lo vamos haciendo 10 por 10. De ahí se le asigna un precio según el tipo, marca, estado y estilo de la prenda. Y se suben las prendas a la página. Por mes, durante un mes vamos a tener esas prendas en existencia y ya conforme se vayan moviendo, pues a las personas se les, bueno, se les da el precio que se acordó. Y en otra ocasión también se pueden seguir subiendo más prendas. Pero lo vamos haciendo de poco a poco porque tampoco se trata de saturarnos y subir, ¿no? También tomamos en cuenta mucho el clima, en qué fecha estamos, ¿no? Lo que puede servirle a la gente. Entonces, en la página está muy bien establecido cómo y, claro, siempre están las redes y los teléfonos para contactarnos si tienen alguna duda. Oh, qué interesante. De hecho, pensé que todas las prendas eran solamente de ustedes, pero me parece aún más genial que sea que la gente pueda participar, de hecho. Eso está muy, muy padre. ¿Y cómo fue que surgió la idea de poder incluir a más personas? Precisamente porque cuando nos damos cuenta de la ropa que tenemos en el clóset en muy buen estado y sin poderla usar y que puede ser útil en el clóset de alguien más, pues lo mismo la ropa de una persona que ya no utiliza puede ser también útil para nosotras. En ese sentido, consideramos que lo que hacía falta era esta alternativa en donde pudiéramos tener este intercambio de ropa a través de una conciencia. Porque algo bien importante que comentaba Eli es que estamos considerando no solamente, por ejemplo, la temporada, ¿no? Yo entiendo que de pronto dices, bueno, quiero sacar este short que no utilizo porque ya es diciembre o esta falda, pero si no es la temporada, estaríamos también promoviendo prendas en un consumo sin pensar. Y eso es algo que nosotros queremos modificar o transformar en los hábitos de las personas. También estamos, por ejemplo, incluyendo tips de imagen porque es muy importante conocer cómo vestirnos adecuadamente, cómo seleccionar nuestras prendas para que a la hora de que te lleves ese producto a tu casa realmente lo vistas no una vez, sino le des una vida útil prolongada. Y eso sucede muchas veces cuando conocemos realmente qué colores me van, qué diseños, texturas, formas le van a mi cuerpo, me favorecen porque a veces vemos ropa de moda que está padrísima, pero no es lo que realmente le acomoda a tu cuerpo y llega a guardarse a tu clóset y no sale de ahí. Entonces creemos que podemos hacer un gran intercambio entre la gente de Tehuacán para vestir sustentable y vestir lindas. Entonces sí tratamos de que nuestros criterios sean de sustentabilidad a la hora de elegir estas prendas y demostrarlas también al público. Sí, es muy cierto el hecho de que vemos algo que nos encanta, pero como mencionan, no nos favorece tristemente, pero bueno, también podemos como que no ser tan estrictos en algún punto. Me parece importante esta palabra que mencionan, el hecho de ser útil, una prenda útil. Y bueno, ya que estamos hablando acerca de comprar este tipo de ropa, ¿ustedes qué le dirían a las personas, porque las hay, créanme, que hay personas que piensan que está mal comprar ropa usada porque, no sé, tiene ácaros o cosas así? ¿Ustedes qué le dirían a esa persona con este tipo de pensamientos para que realmente se animen a entrar a la economía circular? Pues mira, yo te voy a decir algo, Sandy, que hemos entendido muy bien en este proceso de construir el proyecto. La ropa realmente no es nada sino hasta que la vistes, ¿no? Entonces, el reto es cambiar un poquito esa idea y que tenemos todos, que nos cuesta, ¿no? Yo les decía a unas amigas, cuando tu mamá, por ejemplo, ¿no? O una hermana te dice, oye, este suéter ya no me queda, te lo pones sin ningún problema. O sea, ¿qué diferencia habría de que sea tu hermana a que sea otra persona? Obviamente, lo que ofrece Adara, por eso hay una selección de ropa, por eso se ve que la ropa está en buena condición, se entrega limpia, se sanitiza la prenda, ¿no? Entonces, quitarnos un poco esa idea, yo platicaba, te digo, con una amiga que me decía, tenemos la idea de que lo usado ya es, o sea, ya es desecho, ¿no? Y no es así. Entonces, nuestro reto también, con todo lo que dice Lupita, de dar opciones, de dar tips, de dar, es animar a las personas, no solo a que vean la página como, ah, bueno, tengo esta ropa que no ocupo y la quiero vender, sino que se animen a probar, adquirir una prenda de estas. Ahora, te voy a comentar algo, Sandy y Eli, que vemos la ropa de segunda mano, como bien lo mencionas muchas veces, como, ay, no, ¿quién se habrá puesto? Pero, ¿cuántas veces no vamos a probarnos algo a una tienda y ya se la probaron cientos de personas? Y, sin embargo, nos las ponemos y hasta deben de venir a veces de, por favor, esta prenda no se prueba, ¿no? Sí. O sea, realmente yo creo que somos muchas veces incongruentes. Por un lado, le damos acceso a estarnos poniendo cosas que se probaron cientos de personas y por el otro lado, ¿no? A lo mejor la viste solo una persona y está en perfectas condiciones y puedes prolongar su vida útil y ayudar a que disminuya tu impacto de la huella ecológica que vamos dejando día tras día. En las tiendas hay mucha gente que se prueba la ropa y nosotros a veces ya damos por hecho de que como es nueva, está limpia. Y realmente no es así. Exactamente. Digo, de hecho, una prenda desde su confección, el empaque, pues es una prenda que ha sido manejada por muchas personas. Luego llega a las tiendas, los chicos que la acomodan, las personas que las prueban. Realmente detrás de esa prenda hay muchas personas ya tocándola. Y, en cambio, nosotros recibimos la prenda, la sanitizamos, nos la entregan de por sí limpia, pero la sanitizamos antes de entregarla. Entonces, todavía buscamos que la higiene, más en estos tiempos de pandemia, sea prioritario también en nuestra venta de ropa. Ahora, realmente ya platicamos acerca de la economía, de esto de ser sustentables, de ropa útil. Realmente a ustedes, ¿qué es lo que las mantiene motivadas? Porque muchas veces, cuando nosotros empezamos un proyecto, realmente tenemos expectativas muy altas, pero hasta el momento, ¿cómo les ha ido? ¿Y qué es lo que las mantiene motivadas para continuar con esto? Porque ahorita, como me lo están platicando ustedes, por ejemplo, recibir la ropa, sanitizarla, mantenerla limpia, ofrecerla, o sea, todo esto es tiempo y esfuerzo. ¿Qué es lo que dice? ¿Yo tengo esta responsabilidad social de decir esto, o sea, de dar a conocer la economía circular, de dar a conocer esto, de renovar tu clóset, pero de manera sustentable? Pues mira, te voy a platicar algo. Yo creo que la respuesta a tu pregunta es que estamos disfrutando el proceso. Dentro del mismo proceso estamos aprendiendo muchísimas cosas que no nos pasaban por la cabeza, porque como en todo, ¿no? Conforme te vas metiendo, vas viendo otras cosas y lo que comenta Lupita de las etiquetas y de cómo lavar la prenda. Entonces, estamos muy contentas por todo lo que estamos aprendiendo. O sea, yo creo que más allá de verlo como un negocio, si lo quieres ver así, estamos disfrutando el proceso. O sea, estamos contentas con esto, estamos aprendiendo muchísimo. Nos gustaría realmente poder transmitir lo que estamos aprendiendo y sintiendo a las demás personas. Hacernos conscientes que realmente, como te digo, la prenda la hace uno. Entonces, si hay algo en muy buen estado, ¿por qué no darle una oportunidad? Obviamente entran muchos factores. Que te guste, que se te vea bien. No nada más es vender por vender, porque como dice Lupita, tiendas de ropa, de ventas, pues te puedes ir a algún lado donde también venden ropa de segunda mano. Pero aquí la idea no nada más es comprar por comprar. Ah, bueno, como está en un precio muy accesible, me llevo 10. Llegas a tu casa, pones las 10 prendas. ¿Y ahora qué hago con esas 10? No, pues no tengo pantalón para ponerme las cuatro blusas que escogí. O sea, no va por ahí. Nuestro proyecto realmente lo que quiere es hacer conciencia en muchos aspectos. Una amiga, por ejemplo, nos contactó y nos dijo, oye, mi mamá tiene una prenda que a lo mejor no es mucho del clima de Tehuacán, pero la tiene de hace mucho tiempo. Me parece que es piel, o sea, piel ahora sí que es natural. Sí, de la buena. Sí, de la buena. Y bueno, ahí surgen muchos temas, ¿no? Y lo que nosotros también queremos transmitir es que aunque no fomentamos a lo mejor esa parte de usar piel natural, no de animales ni nada para nada, hay que entender que hay prendas que ya tuvieron un impacto ecológico, que ya están. Entonces, lo mejor es darle una larga vida a esas prendas, porque ya tuvieron un impacto. Entonces, también nosotros ofrecemos la alternativa de buscar opciones, porque gracias a este proyecto también hemos tenido contacto con mucha gente que está involucrada en estos temas. Si no es una prenda adecuada para Tehuacán, nosotros buscamos la forma de que esa prenda la quiera alguien y la tenga alguien. Entonces, creo que Adara ofrece mucho más que compra y venta de ropa. Así es. También, Sandra, te puedo comentar, si me permites, es que algo que nos da empezar a transformar esta idea de transformar nuestros hábitos es el vestir nuevamente ligeros. El que no sea un problema cada vez que llegamos al clóset y de pronto, ¿qué me pongo? Tengo bastantes cosas y ninguna se me ve bien, no me queda, no me gusta cómo me veo. Y eso sucede también porque realmente ha habido muchas compras sin pensar. Esto de sentirnos nuevamente ligeras es parte también de lo que nos inspira tanto a Eli como a mí, ligeras en nuestros hábitos de vida en general, no solamente en la ropa, pero es una manera o un camino de iniciar esta transformación a una vida más ligera, ¿no? Sin tantas cosas, que es lo que la pandemia puso sobre relieve de cuántas cosas innecesarias utilizamos nuestro tiempo, utilizamos nuestro dinero, utilizamos nuestra energía y queremos seguir en este camino de transformar hábitos, de transformar el estilo de vida a una vida mucho más ligera en todos los sentidos. Y esta es una de las formas de iniciar esta transformación en donde Eli y yo nos hemos encontrado y creemos que nos va a caer bastante bien este cambio y que podemos compartir esto con otras personas que quieran unirse como comunidad Adara y llegar a esta meta de tener un armario sustentado. Sandy, y otro punto, bueno, nada más para decirte que tratar de cambiar un poco la idea de si tengo ropa de segunda mano es porque no tengo dinero para comprarme nueva. O sea, nada tiene que ver con eso porque en este camino hemos encontrado gente que tiene la posibilidad de comprarse lo que quiera y sin en cambio ha optado por este camino, ¿no? Tampoco estamos diciendo que sea malo comprarte algo que te gusta, claro que no. Habrá algo que te encante y qué padre que te lo compres, pero lo que queremos lograr es que esa compra sea pensada, o sea, sea realmente consciente de que la vas a usar, de que la puedes combinar con muchísimas cosas, de que va a estar en tu closet mucho tiempo, pero usándola, no guardada. Efectivamente, justamente eso te iba a comentar. Hay muchas ocasiones en las que te encuentras a personas que dicen, ay, ¿por qué voy a comprar segunda mano si me puedo comprar ropa de marca, ¿no? Cosas así. Haciendo como una introspección a todo esto, realmente esto es una ayuda al ambiente. En tu closet te va a dar mucho más espacio para guardar incluso cosas que no tienen tanto que ver con un closet. O sea, va a ser más ordenado, es económico, como mencionan, es ligero y lo más importante es consciente. independientemente de toda la bola de conceptos o etiquetas que hay, cambiar de ropa a cada rato, creo que es más este beneficio, ¿no? Estas cuatro cosas, al medio ambiente, el espacio, la economía, que es ligero y es consciente. E imagínate que este tipo de pensamiento o estas acciones no solo la hagan las personas adultas o nosotros, los mayores, sino los niños. O sea, imagínate que este tipo de pensamiento lleguen a los niños que desde chiquitos sean conscientes de este tipo de cosas, les va a ayudar muchísimo no solo en su casa, sino en la vida y en las decisiones. Claro, mira, te voy a contar una experiencia personal. Sí, claro, adelante. Hizo su primera comunión hace unos años y bueno, entonces empecé a pensar, ¿no? Híjole, ahora el vestido. Pensando, en mayor parte, deja tú el gasto, porque bueno, sabemos que esos vestidos no son tan accesibles o hay de todo, ¿no? Pero bueno, este, y dije, ¿qué voy a comprar para que lo use dos horas? Literal, ¿no? Y bueno, salió por otra cosa sin yo buscarlo. Dije, bueno, pues voy a empezar a ver. Es más, hasta pensé ocupar mi vestido de novia, ocupar esa tela para que le hicieran un vestido, pero con la idea no tanto de economizar, sino como de que se use algo que tengo guardado ahí. Y en esa idea estaba cuando una amiga hablando del tema me habla y me dice, oye, Lee, yo tengo los vestidos de mis hijas de su primera comunión, pues los usaron un momento y los tengo ahí perfectos, nadie más los va a usar, si tú gustas, pues yo con mucho gusto te lo presto. Y yo le dije, ay, ¿de verdad? Sí, sí, claro. Y entonces llevé a mi hija, obviamente le dije, que te guste, y usó el vestido, lo usó dos horas, es más, hasta varias personas me dijeron, oye, qué bonito su vestido, era un vestido muy bonito, que ya estaba confeccionado, que ya tuvo un impacto, que todo, que estaba guardado, lo usó y no pasó absolutamente nada y todo estuvo bien. O sea, es como atreverse a hacerlo, porque opciones hay muchas. Exacto, imagínate cómo ha cambiado la concepción, ¿no? Del hecho de que nosotros como, ay, ¿cómo crees? Vas a usar algo ahí que ya te han prestado, ¿no? Y los niños al contrario, o sea, ellos están increíblemente motivados y sin ningún problema y creo que hay que quitarnos ese tipo de prejuicios, ¿no? Claro, y aparte, y no me dio gente que me preguntó, oye, qué bonito su vestido, y tal cual le dije, me lo prestó el nombre de mi amiga, era de sus hijas, oye, está precioso, ya yo le compré una diadema, pero es como atreverse a hacerlo real y es un vestido que lo volvió a usar mi hija y ahorita está guardado, ¿quién sabe cuánto tiempo más esté guardado? Imagínate, está muy bien todo este tipo de acciones porque igual ahorita, bueno, rebobinando lo que me estás contando, por ejemplo, los vestidos de 15 años, los vestidos de novia también, solo una vez y vámonos, ¿no? Y al final, como les mencionaba, es algo que ocupa ahí un lugar en tu casa cuando lo puedes aprovechar para otro tipo de cosas, bueno, lo mismo con la ropa. Y al final, es algo que luce bonito porque pensando, por ejemplo, en un vestido antiguo que alguien lo está utilizando ahora, o sea, el estilo es distinto, pues imagínate, como que portar algo tan único, tan diferente y sobre todo que sea sustentable, creo que es una manera muy bonita de portar la ropa porque como lo mencionan ustedes, la ropa sola, o sea, es un simple trapo, pero cuando una persona lo combina con su esencia, con su personalidad, lo porte bien, con orgullo, esa ropa se convierte, esa parte importante en algo, en ámbitos sociales, por decirlo así, y me parece interesante también que tu hija lo haya tomado de buena manera porque imagínate que te hubiera hecho el berrinche de, no, pues es que, pues es mi primera comunión, tiene que ser algo bien, algo bonito, algo nuevo, ¿no? A lo mejor ese pensamiento de que es que tiene que ser algo nuevo y me parece muy buena onda que tu nena haya accedido también porque eso ya es un pequeño paso, pero importante. Es que te digo algo, Sandy, perdón, que todo es educación, o sea, realmente los niños no tienen problema con eso, o sea, los que tenemos problemas somos nosotros y al final de cuentas ellos lo ven tan natural como tú se los hagas ver, entonces te digo, esto la verdad nos mantiene muy motivadas y muy contentas porque nos ha llevado a empezar a investigar, a meternos en cosas que siempre nos habían gustado, entonces es cambiar, es cambiar esa idea y que la gente se atreva, había otra amiga que, bueno, ya nos hizo una compra y me dice, oye, pero van a ver que la compré ahí, entonces nos empezamos a reír y le digo, a ver, otra cosa que respetamos en Adara, no estamos diciendo, oye, esta prenda era de fulana de tal o esta, para nada, le dije, claro que no, pues es una, es una blusa, aparte como la blusa que compraste hay 20 mil iguales, o sea, quién sabe dónde la compraste, o sea, es como un poco quitarte esa idea nada más, entonces estamos muy contentas porque la verdad, este, la gente nos está buscando, está preguntando por el proyecto de Adara y muchas amigas también están empezando a hacerlo, apenas también otra, este, otra persona nos hizo una compra para cosas de niña que fueron bastantes y por lo que le hubiera costado dos cosas en una tienda o una cosa en una tienda de marca, se llevó más o menos como 15 prendas. Sí, realmente estamos abriendo además la página a diferentes, para diferentes ocasiones, no solamente ropa de vestir cotidiana, casual, sino también vamos a tener vestidos de novias, vestidos de primera comunión, o sea, sobre todo esa ropa que es de un solo uso y cuando nosotros vemos también que el cliente tiene prenda que ya no podemos subirle a la página porque a lo mejor no va a tener una larga vida en otro closet, sino ya, ya tiene ciertas condiciones, también estamos tratando de conectarlas con otras personas que están haciendo cosas muy buenas y muy útiles con esa prenda que ya no se puede vestir, con esa prenda que a lo mejor sí no va a lucirte muy bien y que ya le pueden dar una segunda vida pero a través de otro proyecto, llámese creación de bolsas, ropa para animales, diferentes artículos con lo cual podemos hacer útil ya esa prenda que no va a ser útil en el closet de nadie. entonces hemos recibido también muchísimo llamadas de personas que dicen tengo la ropa de mi hija que ya creció, ya no le queda esta nueva, sobre todo en los más pequeños y por supuesto que hay espacio para cada uno de ustedes en nuestra página siempre y cuando pues no rebasen las 10 prendas para que todos podamos tener un espacio en Adara. que bueno me da muchísimo gusto el proyecto en el que ustedes se han involucrado últimamente en verdad les deseo muchísimo éxito y sobre todo que de verdad ojalá haya más gente que se una a hacer este tipo de proyectos porque al final digamos que empiezan ustedes y después de ustedes inspiran a más personas a crear este tipo de proyectos imagínense el impacto ambiental que va a tener que no solamente ustedes difundan este mensaje sino que haya más personas difundiendo este mensaje. Claro nosotros encantados también de compartir pues nuestra experiencia con quien quiera incursionar en este campo pues de disminuir la huella ecológica hay muchísimas maneras y por supuesto también nosotros nos hemos ayudado de muchas otras personas que ya nos preceden y que también en la misma sintonía nos han ayudado y también nosotros queremos y podemos ayudar con muchísimo gusto lo haremos. Qué bueno chicas pues muchísimas felicidades gracias por compartir su experiencia en este espacio y me gustaría también añadir que ahora sí como resumen de todo esto invitar a las personas que se acerquen a ustedes a Dara en su Instagram en su Facebook que se acerquen y de verdad se atrevan a intentar esto disminuir el impacto ambiental tener un closet más bonito más pensado y sobre todo que ayuda mucho a la economía entonces pues ahí está la invitación para las personas que nos están escuchando y ustedes también chicas agradezco que se hayan tomado el tiempo para este espacio digital ¿quieren añadir algo más? Pues agradecerte Sandy también felicitarte por tu podcast qué padre que invites a mucha gente con diferentes proyectos que puedan aportar a la sociedad y bueno desearte también a ti mucho éxito y ojalá pues también nos podamos ver en otra ocasión claro que sí igual si tienen algún otro tema que quieran abordar aquí está este espacio muchas gracias y invitar a toda la gente a que se sume a Dara que nos sigan tendremos diferentes promociones pensadas no crean que que estamos invitando a la compra 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 pero sí a hacer una opción una alternativa en esos regalos en esa necesidad que tenemos al vestir hay muchos espacios donde ropa de segunda mano ¿no? cae muy bien efectivamente hay que pensar más en nuestro closet y sobre todo en el impacto ambiental pues muchas gracias chicas nos estamos escuchando en una emisión más yo soy Sandra Santos Robles esto fue Sandy periodista digital chicas nos despedimos hasta luego chicas